Para mí, es mi favorito. Pero porque es justamente el estilo menos assassin de todos. O sea, irónicamente me gusta porque es el menos assassin. Porque literalmente es un... A ver, sería una pena que por algún casual... Es que es muy el rollo, ¿sabes? Pero es que no quiero hacer esto. Bueno, a ver... Yo no quiero darte de comer tu lengua. Pero si me obligas, lo hago. ¡No! 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 Qué guapa la tormenta en mí. No veo dónde está apuntando. Ya que estoy... te vas tú también. Eh, what? Aquí viene, firme, muchachos! ¡Fuego! 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 ¡Vamos, mi valiente! ¡Atracados para darles un saludo! ¡Vale, otro barco! ¡Menos! ¡Hundido! ¡Futuro! Vamos a conseguir bastante más rápido de lo que pensaban los 100. A este paso. Porque tenemos 91.000 ya. ¡Esas velas! ¡Con ganas he dicho! ¡Vamos, el vestido! ¡A los braques, chicos! ¡A los braques, chicos! ¡No! 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 ¡No te tocó! Ah, por cierto, más o menos en porcentajes, ya sé cuánto es el mapa de este juego. O sea, el mapa de este juego es prácticamente el 60% del juego. ¿Ves? El contrato final. O sea, para que te hagas la idea, espérate. Mira. ¿Ves? ¿Ves? Ya sabes bloqueado el contrato final. Y una vez que hagas el contrato final supongo que te saldrá aquí otro. ¡Vamos! 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 Voy a hacer primero la principal para terminar el mapa de... ¡Nomenta, Capitán! ¡Nomenta, Capitán! ¡Nomenta, Capitán! ¿Qué es lo que vamos a hacer, de hecho? Navales Define misiones navales Ir con tu barco por ahí a hacer algo No podemos dejar que ese monstruo nos atrape En lo personal espero que nunca Así te lo digo Porque yo lo hago porque es lo que toca Pero En el 4 Y en el Odyssey Muy posiblemente En los momentos más Tediosos de Tío no quiero hacer esto Es justamente cuando estás en el mar En el Valhalla de hecho No hay nada respecto a barcos Tienes el Dracar Que no hace falta realmente usarlo Menos mal Claro O sea A la hora de la verdad Solamente Solamente hay 4 juegos de Que barco 4 No 4 no Porque el 3 no cuenta Porque el 3 son 4 misiones contadas Está el 4 El Rogue Y el Odyssey Ya está ¿No? Bueno y luego tenías el Pirates Y... Ya ¿no? Entonces ya Bueno si fuesen misiones Roger el 3 Pero con el manejo del Odyssey Entonces vale Entonces me da igual Que pongan unas cuantas Por... Por... Por historia Me daré igual Claro yo pensaba Que iba rollo Como en el 4 O en el Odyssey Digo entonces Un puto coñazo Si es algo totalmente opcional Vale Pero como sea algo Como medio de transporte Puto coñazo Si Claro que habían Cabrón Si Te re... A ver Espérate Te recuerdo Te recuerdo Vale Que Basim Es el cop... Coprota Para que nos entendamos Del Valhalla O sea Los mismos barcos Que están en Valhalla Son los mismos barcos Que están en el Mirage Los mismos En la misma época Solo que... Eh... Basim será más joven Supongo Que será más joven A ver El dracar era chiquito Pero los barcos De... De... Los... Los de Londres Eran puto enormes Al final Al final Los barcos Rollo como estos Se llevan utilizando Un quintal de tiempo Ya coño Porque no se ven A simple vista Tienes que fijarte Rollo en el fondo O mierda Cuando estás en la costa Este es el plan Torres se reúne Con Prince Lleva una parte Del rescate Y le dice Que el resto Está por llegar Cuando veamos Al sabio Tu traes el resto De lo no Haces el cambio Y te vas Yo estaré vigilando Cerca No tengo Y lo planeaste Tu solo arriesgándote A perder La confianza De tu gente Me enferma Pensar Que puedas negociar Con ese esclavista Vamos amigo Cuando tengamos al sabio Seremos ricos No si el maese Y llega hasta el primero ¿Quién? Por Dios Ha venido A asesinarlo Edward ¿Qué diablos Estás haciendo aquí? Parate Kit ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Sí De acuerdo Dios Guardaré mi hoja Por un tiempo Pero no por mucho Dios no tolerará Tiene la ley de la injusticia No en este Lo más peligroso Bueno, ahora ¿Qué? 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 Cuánto hace de nuestro Último encuentro, señor Príncipe ¿Un año? Dieciocho meses La primera vez que me Describiste a este tal Roberts fue en noviembre De 1715 Ah, sí Mucho ha llovido Desde entonces Por ejemplo Ya nadie me llama Gobernador Dejé ese cargo El año pasado Ah No lo sabía No podías evitarlo De que muera ¿Por qué metes las manos? Veo muchas iglesias en Cristo Por fin se han decidido Los ingleses a convertir A sus esclavos A los cristianos Ah, ja, ja ¿Convertirlos? Por Dios, Torres Aquí no somos Tari sensatos Insensatos ¿Qué quieres decir? ¿Acaso no es un pecado Esclavizar a un semejante Cristo?